Hola que tal nuevamente amigos, soy TFK8F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la despedida de Kimi fue al más puro estilo del mismísimo Rayconen y como dice aquí el título, no me importa, no gustará a la gente bueno, el ahora ex piloto del equipo Alfa Romeo Racing se retiró a la Fórmula 1 luego de finalizar el reciente Gran Premio Abu Dhabi de esta reciente temporada 2021 Fórmula 1 y bueno, hablemos de aquello, bueno como sabemos el retiro del Finesse Kimi Rayconen supone la marcha de una de las personalidades más icónicas de la reciente historia de la Fórmula 1 el campeón mundial de 2007 destinará su tiempo ahora a su familia y a una desconexión necesaria aunque no descarta regresar al deporte con un rol distinto bueno, como no podía ser de otro modo, el mítico corredor finlandés restó dramatismo a su retirada y bueno, estoy feliz de que esto termine bueno, eso es lo que dijo el mismísimo finlandés a sus 42 años de edad Kimi Rayconen no lamenta que sus fanáticos estén melancólicos y bueno, esto agregó tengo mucho apoyo en la mayoría de los países y puedo ver que quizás no estén tristes pero la vida sigue bueno el ya ex piloto de Fórmula 1 confirmó que quiere vivir la vida junto a su familia la cual echó de menos y bueno, esto confesó el recién retirado piloto del equipo Alfa Romeo Racing lo deseo cosas normales los niños me preguntaban que cuándo me quedaría en casa estoy seguro de que están contentos y yo también lo estoy bueno el finés repasó su trayectoria y sus amitades en la categoría reina del automovilismo mundial y recordó con cariño su etapa en Scudria Ferrari especialmente su segundo ciclo y bueno, me alegré de volver cuando fui por primera vez me marché con malas sensaciones siempre he tenido buena relación con ellos nunca he tenido problemas cuando me llamaron para ver si quería volver le dije sí, sin problema gané solo una carrera pero fue un gran grupo de personas eso es lo que dijo el mismísimo Kini además Reikkonen compartió Garage por ejemplo con el tetracampeón alemán Sebastián Betel durante cuatro años en lo que forjó una bonita relación y bueno, esto también dijo tengo muy buenos recuerdos con Sebastián también me llevo bien con Antonio Giovinazzi pero con Sebastián fue más cercano eso fue lo que reconoció como sabemos el piloto oriundo de Spoh va a ser añorado por un gran sector que la afición aunque a la vez nunca se ganó el cariño de sus detractores sobre todo por su carácter arisco y también bueno, esto explicó de forma sincera como se suele acostumbrar siempre trato de ser yo mismo no me importa si le gusto a la gente o no al final en mi vida no vivo para nadie vivo para mí si intentas ser alguien que no eres no puedes serlo un año o dos pero a largo plazo no acabará muy bien bueno como semos Kimi sabe de primera mano que no atrae a todo el mundo pero esto nunca lo hizo cambiar de actitud y bueno esto también añadió nunca he intentado conseguir más aficionados por supuesto que hay gente a la que no le gusto y eso está bien no estoy aquí para complacer a nadie bueno sea como sea Kimi dejó un vacío en la Fórmula 1 que difícilmente puede ser rellenado nuevamente sin embargo no cierra la puerta a una posible reaparición dentro del Gran Circo como aunque no como piloto de de automovilismo nunca se sabe veremos qué para el futuro eso es lo que dijo el mimísimo hombre de hielo y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao